No le dijo a él por qué le hiciste, no debiste haberla hecho, nada. No, pues si era con su consentimiento. Dejó que le hiciera. Fue con su consentimiento. Le creí a él cuando me dijo que su arquitecto iba a presentar el proyecto y iba a... Y capaz que lo presente, pero no fue eso lo que le... Está hecho el proyecto. No fue eso lo que le pregunté. Yo no lo he autorizado a hacer piezas. Pero dejó que le hiciera... Había lo que se llama en derecho a la autorización tácita. O sea, usted sabía que lo estaba haciendo, vio que lo estaba haciendo y dejó que lo hiciera. O sea, vi que estaba construyendo piezas. Y dejó que lo hiciera. Claro, yo le creí a él que estaba haciendo las gestiones para... No estamos hablando de las gestiones. Estamos hablando de la inversión en un terreno que es suyo. O que usted va a administrar en el futuro. No sé, a mí no me interesa... A mí me da la impresión... A mí me da la impresión que ambos han sacado beneficio de esta situación. Y por eso se ha mantenido en el tiempo. Y algo pasó ahora... Yo me doy... Está quebrando esta relación. Porque parece ilógico que, insisto, si él se da cuenta al primer mes que este terreno no le va a servir para lo que él pretendía, parece ilógico que hubiera seguido invirtiendo en ese terreno durante tanto tiempo. Parece ilógico, por otro lado, con la señora, que si ella no estaba conforme con el arrendatario, haya dejado que el arrendatario construyera, ampliara e hiciera una construcción que además no sirve para otra cosa más que para el fin que él propone... Por algo le está operando. ...sin presentar ninguna queja ni ningún reparo al respecto. Entonces, a mí me parece que la situación era conveniente para ambas partes. Y que algo pasó que quebró esta armonía de conveniencia. Y que lo que pasa es que él no pidió autorización para nada. Inclusive hizo otra cámara, aparte de la que está autorizada en la propiedad. Y eso tampoco tiene permiso y yo no sabía. Un día entré, no me recuerdo si él mismo me dijo que había hecho, yo pensé, no sé. Me pidieron inclusive un papel de agua andina para ver la conexión existente. Vamos a lo siguiente. Lo primero es, vamos a necesitar de un tazador que vaya a su propiedad y tase las ampliaciones que ha hecho este caballero. Y determine cuál es el valor de aumento de la propiedad. Nuestro programa intentó hacer esa gestión, pero sus arrendatarios... No lo dejaron. No quisieron abrirnos la puerta, no quisieron dejarnos entrar, no quisieron recibirlo. Y como son sus arrendatarios, es su problema. Si no se taza el aumento del valor de la propiedad que usted invirtió en ello, el único que pierde es usted. Así que es su problema. Si usted no logra que se pueda tasar esta propiedad, no tenemos cómo saber cuál es la inversión y por lo tanto no tenemos cómo retribuirla de ninguna manera. Y como el contrato se incumplió al minuto que se subarrendó porque no estaba autorizada la facultad de subarrendar, es una causal de término del contrato. El contrato, por lo demás, ya se le comunicó a usted formalmente a través de carta ante notario que está terminado. Señor, evítese un juicio. Salga de esa casa. Y si es posible que nuestro programa vaya a tasar su ampliación, maravilloso. Y si no, salga de esa casa rápidamente. Es que igual, o sea, me engañó haciéndome un contrato que nada que ver, si ella no era la dueña, ella me hubiera dicho. Y ahora yo le invertí una plata. Fíjese que no existe, señor. O sea, perdón, que sí existe. No existe como impedimento. Es válida el arriendo de cosas ajenas. Y a la medida en que ella obtenga la validación de la representación, este arriendo es completamente válido. Porque la cosa ajena se puede arrendar. Aquí lo que no se puede incumplir es el contrato. Usted tiene un contrato con ella y lo incumplió. Pero la opción es, sino de seguir conversando el tema. La idea era sacar a los inquilinos. Ahora no sé, a mí me trajo con engaño. Me dice, vamos para que nos sigan a sacarlos. Y ahora me está saliendo con otra cosa. O sea, hemos estado hablando bien. Ahora me dice, depósitame plata de nuevo. Mañana le iba a depositar más plata. O sea... Ya, se lo voy a explicar por última vez. Y si no quiere hacernos caso y no quiere escucharnos, ya el problema es entero suyo. Ya. Si quiere que esta señora, de alguna manera, la compensemos, la deuda que puede tener ella por el aumento de valor de la propiedad, tiene que dejar que tasen esas construcciones. Si no se puede tasar, no se puede evaluar. Uno. Esa responsabilidad es suya, porque a las personas que están dentro de la casa, usted les arrendó. Pero es que... Segundo. No, sin pero. ¿Ella no dejó votarlo? Se acabó. Sin pero. Me aburrí. ¿No dejó votarlo? Ella no lo dejó que... Acogía la demanda, vaya al tribunal, demanda a este caballero de término de contrato de arriendo y se acabó la discusión. Porque entre ustedes dos podemos estar un año más conversando. ¿Y cuál de los dos más enredosos? Porque yo, desde mi apreciación personal, creo que ambos sacaron ventaja, lo más que pudieron de esta situación, hasta que hoy día, por alguna razón personal entre ustedes dos, esa armonía que proporcionaba ventaja recíproca, terminó. Así que si usted quiere demandarlo, vaya al tribunal y este caso está cerrado. Cuando usted firma un contrato de arriendo o cualquier contrato, asegúrese siempre de leer todas y cada una de las cláusulas. Si no entiende alguna, pregunte antes de firmar. Pídale al notario o al asistente de la notaría que le explique qué significa y cuál es el alcance de cada una de ellas. Pues un contrato legalmente firmado es una ley para cada una de las partes.